que tal amigos de río verde pues más que nada agradezco antes que nada la invitación aquí a su ciudad yo soy mascarita sagrada el original mini tigre blanco el mini tigre blanco es el mote que ustedes me dieron actualmente lucho por como independiente igual pudiera yo ser como mascarita sagrada pero como independiente como mini tigre blanco dado por los clones que hay ahí únicamente trabajo como mascarita sagrada en la empresa triple a entonces esa quiero hacer esa aclaración para el público que me sigue sabe todo el público que yo cuando me presento con triple a soy el mini tigre blanco que se presenta de manera independiente repito puedo también ser de mascarita sagrada pero ya no quiero darle tanto auge a los clones que andan por ahí que es la segunda vez que estoy aquí en esta bonita ciudad río verde promociones torres me invitó promociones torres es una empresa que va vaya este creciendo poco a poco y pues más que nada que trae este pues elemento reconocido que si bien es cierto como dices tú si yo soy el pionero de la categoría mini superestrella esto se inició conmigo por ahí del año del 89 en la arena méxico siendo debutantes espectrito piratita morgan con tranquilita solitaria tu servidor los mini estrellas clasificados pues de allí para adelante gracias a dios en el debut de ese tiempo pues fue un logro muy muy grande porque pues ahí no sabíamos si íbamos a seguir o definitivamente nos iban a despedir si hubiera salido un mal trabajo pero gracias a dios ya llevamos varios años de estar aquí lamentablemente pues ya se fueron dos compañeros que fue espectrito que ya falleció piratita morgan que también ya recién falleció aguilita solitaria anda por ahí con otro nombre como chucky me parece y su servidor de los debutantes y otras segundas generaciones que son como octagoncito último dragoncito también ya agarraron rumbo separados pero siguen vigentes dentro de mi carrera pues que te puedo decir ha sido muy amplia gracias a dios varios viajes al extranjero cinco campeonatos varias máscaras ganadas varias cabelleras entonces el el nombre todavía sigue latente el personaje todavía está en el gusto del público siempre ha dado gracias a dios gracias al público que que me aceptó con el cambio de nombre repito de hecho el mini tigre blanco fue el mote que con gusto me dio la gente cuando fui mascarita sagrada repito sigo siendo mascarita sagrada en triple a soy el original que le quede claro a todos los clones y este y pues de todo esto yo estoy agradecido a ustedes público que si hubiera venido como mini tigre blanco mascarita ustedes ya saben a quién se están dirigiendo bueno debutamos el 22 de septiembre del 89 en la arena méxico hagan la cuenta para no decirme abuelito muchos me dicen abuelito pero no no soy abuelito así bueno soy abuelito de mis nietos pero este fuerte como roble como dicen por ahí el gusto de la lucha libre pues mira yo nada más fui a entrenar me llevo un compañero a entrenar ahí nos la llevábamos yo nunca pensé que me fueran a llamar de de alguna empresa para trabajar hacer una prueba este me la ofrecieron accedimos pasamos todas las pruebas que nos pudo hacer la empresa pero estuvimos en ese tiempo un tropiezo que había sido la comisión de lucha libre puesto que habían dicho que no éramos enanos nunca se pretendió que la categoría mini fuera enano como decía antonio peña si fueran enano yo hubiera dicho enanos superestrellas pero estoy diciendo mini superestrellas en aquel tiempo pues no estamos con las redes sociales de ahora cuando se puede especificar muy bien de que los mini estrellas teníamos la característica esta de ser pequeños pero con extremidades normales sin ofender a nadie entonces este y el el tamaño era hasta 1 50 máximo no importaba el peso de ahí surgieron otras categorías como fueron los micro estrellas o los maxi estrellas los micro estrellas dicho con todo respeto eran los compañeritos enanitos con extremidades un poquito menos que las de nosotros y los maxi estrellas eran de 1 51 a 1 70 esto fue cuando el primer más grande que llegó fue que había sido yerrito estrada pero se tuvo que unificar la todas las categorías en una sola que fueron los mini estrellas pero los medios los micros salieron por otro lado se salieron se desaparecieron y todos los que fueron yerrito estrada no sé fuercita guerrera que eran un poco más grandes ya significaron como como mini estrellas de los tres categorías micros minis maxis nomás quedó la mini superestrella que muchas veces los municipios por ignorancia porque no les guste o porque simplemente no quieren llevarle a la gente un evento deportivo este y te prohíben la lucha te dicen que te incita mucho a la violencia eso es falso y que me disculpen los jugadores de fútbol pero nunca en la lucha libre ha habido de que se esperan los aficionados en la calle para darse una porreada entonces quién incita más a la violencia hay que lo contesten el público la lucha libre como dices pasó es un deporte espectáculo si es recio puede ser recio puede ser hasta fatal pero lo que nosotros llevamos es la la diversión a la gente como todo deporte como música lo que tú quieras ya depende cómo se porte la gente pero por lo menos en la lucha libre nunca ha habido ese tipo de enfrentamientos entre aficionados y seguimos adelante entonces que no digan que la lucha libre incita a la violencia simple y sencillamente no le quieren traer al público algo que ellos quieren ver porque la gente no entra ni en la lucha no entra ni en la campal ni entra de nada y ahí los ves tú ya casi casi subiendo hacia el ritmo esta anécdota yo la iba a publicar si la digo aquí ya no la publico pero la voy a decir hace algunos años estábamos en mazatlán sinaloa bueno cuando el promotor me pidió la fecha me dijo que si me podía ir antes porque iba a ser el cierre de temporada de del béisbol este infantil y entre ellos estaba su hijo entonces nos invitaba octagoncito original octagoncito a copa y a tu servidor para ser padrinos del cierre de temporada entonces pues si llegamos temprano nos sentamos las gradas por lo que empezaba todo y se acercó un señor y nos preguntó que quienes éramos lucha que que luchadores éramos nosotros y octagoncito de manera de broma le contestó somos pili y mili yo siempre así digamos a lo mejor es un aficionado que no sabe se le contestó así de manera de broma pero ahí te va ahí te va la realidad cuando ya llega el cierre de temporada y ya todo está bien organizado se oye la voz de no sé el maestro de ceremonias no sé cómo se le pueda llamar empieza a decir este a la gente querido público estimado público hoy es el cierre de temporada de la liga infantil de béisbol de mazatlán sinaloa este pues se aventó un ruido ahí y nos dice y tenemos el gusto de tener este cierre a dos grandes atletas pequeños pero dos grandes atletas mexicanos que han sabido llevar la lucha libre en la categoría mini a casi todo el mundo dos personitas dice que se han esforzado y hoy vienen aquí un día antes para estar con nosotros convivir con nosotros entonces ya igual después de un rollito se avienta señores y señoras con ustedes pili y mili nombre se acerca el promotor un saludo mi toni acuña desde acá río verde salvez potosí se acerca y dice no no seas tonto eso no son mascarita sagrada y octagoncito dice es que yo les acabo de preguntar y me dijeron que eran pili y mili dice no pues octagoncito y yo soltamos la carcajada no digo ya ves digo dice pues yo que iba a saber yo pensé que era un aficionado yo también pensé que era aficionado y resultó ser el maestro de ceremonia pero fíjate pero fíjate con que caché y con que sentimiento y todo le agarró y dijo pili y mili no fue fue algo muy muy digo divertido dentro de lo que es aficionado